Bueno, ahora sí, darle la bienvenida a los que puedan y alcancen a llegar hoy día y pedir disculpas porque lamentablemente la sesión pasada tuvimos varios problemas técnicos y no se pudo realizar el conversatorio. Y bueno, era un tema que era bien atingente, que estaba como pensado justamente como para esa semana, semana posterior a las fiestas navideñas, a la celebración de Año Nuevo, entonces este tema, aunque hoy día lo conversemos un poquito más tarde, más desfasado, viene un poco como anillo al dedo, porque tiene que ver con estos propósitos que todos nos hacemos, queramos o no, nos lo hacemos muchas veces durante el año, pero se acentúan particularmente en estos periodos de cambio, en estos periodos de fin de año, en este periodo de comienzo del año. Entonces, de alguna manera u otra, creo yo que estas fiestas que son a fin de año y nos conecta inevitablemente como con hacer evaluaciones de cómo fue el año, evaluaciones respecto a cómo ha sido nuestra vida, qué cosas estamos necesitando cambiar, ¿no? De alguna manera, el término y el comienzo nos conecta con los cíclicos, nos conecta con los cambios, nos conecta sobre todo de repente con la idea de renovación personal, ¿no? Que yo un poco planteé el título con el concepto de renovación más que de cambio, porque yo creo que es una palabra que refleja mucho como una necesidad que está siendo bien sentida, ¿no? Porque el cambio está, o sea, el año pasado nos hemos tenido que adaptar a una serie de cambios en nuestra vida y resistirlos a lo largo del año, ¿no? Entonces, yo creo que hoy día un poquito la sensación que hay es que como que hay una necesidad de renovarse, ¿no? Porque renovarse tiene como una connotación distinta a la de cambio. Si bien es cambio, pero implica como la inyección ahí de energía o de cosas que no estaban, ¿no? También, por otro lado, yo pensaba, bueno, estamos quizás un poco cansados este año producto de la pandemia. Nos ha obligado quizás como a vivir el día a día, ¿ah? Sin dar nada por cierto, sin dar nada por seguro. Pero aún así, eso no quita que a pesar de ese escenario uno, y con los límites que haya, uno no se plantee, digamos, como propósitos de que tenga la esperanza, de que hay cosas que se pueden hacer, cosas novedosas que se pueden como incorporar en la vida. Así que creo que a pesar de todo es un tema que sigue vigente, a pesar del escenario en el que estamos, ¿no? La renovación y el cambio en general es una necesidad, o sea, yo diría que esto no es un capricho que uno inventa, es una necesidad, porque tiene que ver con el hecho de ser vivo. Todo en la naturaleza va cambiando y se va renovando, ¿no? Uno lo ve en la naturaleza, los árboles, ¿no? En las distintas estaciones del año pierden las hojas, se van renovando. Y el ser humano también, a nivel biológico, vamos perdiendo células, se van renovando, ¿no? Es necesario. Y es una necesidad que se expresa de muchas maneras, ¿no? Se expresa una necesidad y un hecho empírico que se expresa de muchas maneras. Nos vamos viendo en las personas a través de los cambios externos que van teniendo, a través del desarrollo. Es una necesidad que a veces la empezamos a sentir porque nos empezamos a sentir incómodos o que algo nos falta o como que algo pasa. O sea, también a veces los seres humanos empezamos a experimentar ciertos síntomas que están como hablando y expresando de una necesidad de cambio, de renovarse, ¿no? Yo iba a contar algo como más personal, pero a mí me pasa mucho que cada cierto tiempo ya no me dejan mucho en la casa, ¿no? Pero me pongo a cambiar los muebles. Es como que de pronto ya me empiezo como a aburrir un poco del entorno como lo tengo y pareciera ser que empiezo como a necesitar a mover, a cambiar el color de algo. Bueno, y lo hago con lo que hay, ¿no? O sea, en el fondo hago cambios que tienen que ver más bien con reorganizar la disposición de las cosas, ¿no? Es muy frecuente también, por ejemplo, que las mujeres, los cortes de pelos, el cambio de luz también a veces expresa esta necesidad. Como que no es que nos aburramos de nosotros mismos, sino que yo creo que más bien las personas vamos cambiando y necesitamos como exteriorizar este cambio que es más bien un cambio por dentro, que es un cambio personal, que es un cambio de situación de vida. Necesitamos como expresarlo, necesitamos como concretarlo a través de este espacio exterior nuestro. Es decir, algo que está pasando por dentro a veces necesita manifestarse. Cambiamos el estilo porque a lo mejor vamos incorporando características en nuestra personalidad también que nos hacen querer cambiar el estilo de algo. A lo mejor alguien que se ha vestido siempre de colores grises y negros o formales de pronto le empieza como, que es una característica personal, le empieza como a no agradar ya como se está vistiendo y a lo mejor es porque esa persona ha ido cambiando, está más abierta, está más alegre, está más expresiva y necesita como exteriorizar ese cambio. Que es un cambio personal, necesita como exteriorizarlo también externamente, ¿no? Y me pareció interesante entonces también, un poco para ir como acotando esta exposición, como ver esto, ¿qué tiene de distinto la renovación con el cambio? ¿Es lo mismo, no es lo mismo? Entonces lo busqué en el diccionario, digamos, ¿no? Y entonces tiene como muchas acepciones, ¿no? Dice, renovación, la palabra renovación apela como a la acción y resultado de hacer que algo, una persona, un objeto, parezca como nuevo, es decir, adquiera una apariencia distinta. Como hablando de los cambios externos, ¿no? Pero también apela al restablecimiento o reanudación de una cosa que se veía interrumpido. A veces, a veces la vida nos va restringiendo, tenemos algún hobby que hemos dejado, tocar guitarra, tocar algún instrumento, dedicarnos a la pintura, o hay cosas que hacíamos en otras etapas y hemos dejado de hacer. Y de pronto, también renovarse significa como recuperar, ir como atrás y recuperar y traer al presente aquellas actividades, aquellos hábitos, aquellas rutinas que eran parte de nuestra vida o condiciones que eran parte de nuestra vida y que estamos echando de menos porque nos hacen bien, ¿no? Bueno, y también renovarse también a veces implica cambiar una cosa por otra, o sea, dejarlo viejo y adquirir algo nuevo, ¿no? O sea, de Frenton a veces implica preguntarse qué cosas ya de Frenton no me sirven en el amplio sentido de la palabra, cosas que no me sirven porque no las estoy usando hace un año, o formas de ser también que ya como que me estoy cansando, o sea, esto siempre apela como a muchos aspectos, ¿no? Características personales, objetos, situaciones, y que necesito dejarlas, necesito dejarlas atrás. Esto pasa, por ejemplo, a veces incluso en lo anímico, ¿no? Yo recuerdo una chica que me decía, es que estoy como aburrida ya de deprimirme, como que ya no tolero esa respuesta en mí, o sea, es como una respuesta o es un estado que a lo mejor ha estado presente muchas veces en mi vida, pero como que parece que ya no me está, no es que no me funcione, es que ya como que no tiene espacio, no tiene cabida dentro de mí. Y muchas veces esa sensación está reflejando también que esa persona está cambiando, está cambiando, ya sea porque está en un proceso terapéutico o en algo, y esta respuesta emocional o este estado que se había instalado mucho tiempo, su vida de pronto ya no hace eco, ya no tiene tanta cabida. A lo mejor es una persona que está mirando las cosas de una manera distinta, una persona que está más positiva, y entonces como que le empieza a molestar esta respuesta que era parte de su personalidad y que ya es como vieja, ya no le sirve, ¿no? Y por supuesto también hace referencia como a esta idea de volver a dar validez a algo, como en concreto cuando uno dice que quiere renovar el carnet de conducir, que quiere renovar el carnet de identidad. O sea, hay personas que renuevan votos de matrimonio, ¿no? O sea, es como volver a confirmar que en el fondo algo que es parte de mi vida y que lo está haciendo hace tiempo es una parte importante y la vuelvo a reafirmar como algo que es parte de mi vida, ¿no? Entonces implica muchas cosas, pero todas están igual bajo este gran concepto que es como un cambio, ¿no? Pero yo diría que sigue teniendo, al menos para mí, esta connotación distinta, porque el cambio también podría hacer referencia a estas ideas que acá les muestro, pero creo que la renovación, a diferencia del cambio, como que implica una inyección de energía, implica como la inyección de algo nuevo que a mí me va como a estimular, ¿no? Y esa es un poco, yo creo, que la fantasía que todos tenemos cuando llega fin de año. Es como, ya que se vaya este año con tantos problemas y venga uno nuevo, uno nuevo de renovarse, que circule algo nuevo, ¿no? Entonces, es una expectativa que tenemos, ¿no? Pero es una expectativa que también muchas veces es como bien fantasiada, ¿no? O sea, a veces está muy cargada de mucha fantasía, de mucho deseo, y de repente hay como que aterrizarla y llevarla a la realidad, ¿no? Entonces, no para que me contesten ahora, pero yo podría preguntarles o pedirles a ustedes que un poco se conecten con esto de, bueno, a ver cuáles son como mis propósitos para este año, ¿no? Como cada vez que está terminando un año y otro, ¿qué cosas son las que digo ya? Ahora sí que voy a empezar a hacer esto, ¿no? O ¿cuál es mi propósito? Mi propósito personal, qué tipo de persona quiero ser, qué cosas quiero aprender, qué cosas quiero cambiar, ¿no? Acá hay muchos de los que muchos pensamos, ¿no? En lo personal yo recuerdo haber pensado, ya, ahora sí que sí, porque llevo un año pensando en que de verdad tengo que hacer deporte de manera más sistemática, porque con esto de la pandemia estamos todo el día sentados, y créanme que ha sido súper difícil, súper difícil, ¿no? Lo pensé y obviamente el primero de enero ahí quedó el propósito, porque igual se hizo una pequeña celebración, muy pequeñita, familiar, pero uno se acuesta más tarde, entonces no está con mucha energía ya, y el primero de enero quedó chuteado para después. Entonces, nos proponemos esto, pero cuando llega el momento de instalarlo, a veces nos cuesta hacerlo, ¿no? Así que les dejo como un poco abierta la pregunta, como esto de, bueno, ¿qué es lo que deseo para este año? ¿Qué es lo que deseo para mí? ¿Qué me gustaría que ocurriera? ¿Qué me gustaría que fuera distinto? ¿Hay algo en mí que yo quisiera como renovar, o que yo quisiera recuperar, algo que no he hecho, y que quiero volver a realizar, o algo que tenía y perdí, y que quiero volver a tener, ¿no? ¿Qué necesito eliminar de mi vida? ¿Qué necesito votar? A mí me gusta mucho la palabra reciclar también, ¿no? Porque es como, tiene mucho que ver, creo yo, con la renovación, es como volver a reutilizar. O sea, eso también, en cosas concretas, como también en lo personal. ¿Qué es lo que puede ser reciclado? ¿Qué es lo que puede ser transformado dentro de mí? ¿Qué cosas de lo que tengo, de lo que soy, me sirve y debo conservar? Es como un poquito para ampliar la reflexión, ¿no? Así que, dense unos minutitos para eso. Y ahora viene como un poquito el análisis, ¿no? De esos aspectos, de esas cosas que yo quisiera cambiar, esos cambios, esos propósitos que tengo, ¿con qué dicen relación? Son aspectos personales, son aspectos que tienen que ver con los demás, son aspectos que tienen que ver con mis circunstancias laborales, tienen que ver con lo interno, con lo externo, con la adquisición de conocimiento, con la formación profesional, con mis sentimientos, con mi modo de ver las cosas. ¿Qué me gustaría? Porque me gustaría esto que después igual lo comentáramos, ¿no? Porque yo creo que, yo ahora voy a exponer, pero creo que es importante el espacio de conversación, porque los psicólogos somos re muchentos, pero no porque sí, es porque es súper interesante de pronto poder compartir aquello que es tan cotidiano y que es como parte de la vida de uno. A ver si todos tenemos los mismos propósitos o no, cuáles son esos propósitos que cuestan. Pero el tema es que esos propósitos muchas veces, al menos en mi caso, y quizás por eso propuse el tema, se repiten, y a veces quedan como buenos deseos que quedaron como a mitad de camino. Entonces un poco la idea de hacer este conversatorio es poder, es poder un poquito, antes de la discusión, ver como bueno, en qué tengo que fijarme, a qué tengo que prestar atención, para que esta vez, sí, nuestros buenos propósitos no se queden como a mitad de camino. Esa es como un poquito la pregunta, o sea, es como, ¿a qué le tengo que prestar atención? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no? Pero asumiendo, y yo esto siempre lo digo, asumiendo que es, que a veces es difícil concretar lo que uno desea, ¿no? Y entonces aquí hay como un primer aspecto que es como re importante, y mientras yo lo voy comentando, quizás ustedes vayan como aplicándolo a aquellos propósitos o a aquel propósito que ustedes tienen, ¿no? Es como, esto tiene que ver un poco con cómo yo me formulo, cómo yo me planteo, cómo yo me estoy diciendo a mí mismo aquello que deseo, ¿no? Y es bien importante que cuando, con estos buenos propósitos que tenemos, poder plantearlos de manera súper concreta, súper concreta, no abstracto. O sea, si yo me digo a mí mismo que quiero ser una buena persona, si yo me quiero, eso es súper amplio, o quiero que en mi vida haya, que este es un buen deseo, ¿no? Ojalá en mi vida haya mucha paz y amor. Paz y amor son conceptos, y son conceptos abstractos. Estos conceptos abstractos, estas ideas, estas buenas intenciones y deseos, tengo que bajarlos de esta nube, ¿no? Abstracta, conceptual, que está en el mundo de las ideas, tengo que bajarla y tengo que traducirla de manera a cosas súper concretas. O sea, ¿qué significa en mi vida cotidiana? ¿Cómo se va a expresar en mi vida cotidiana? ¿Qué va a haber de distinto? ¿Qué voy a hacer yo si tuviera paz y amor? Si es que ese fuera mi propósito, ¿no? Alguien también podría plantear, quiero, como yo lo planteé al principio, quiero hacer más deporte, o quiero hacer deporte de manera más sistemática. Eso también es general, porque es como pensar en cuántas veces a la semana, cuánto es el mínimo que necesito para empezar, ¿en qué momento lo voy a hacer? Cuando estoy hablando de ser más, de incorporar la actividad física o el deporte en mi vida cotidiana, ¿qué significa en concreto? ¿Significa que me voy a subir a la bicicleta y que voy a ir a dar vueltas a la cuadra? ¿Significa que no, que voy a poner una colchoneta y voy a hacer una serie de, no sé, de 50 abdominales y con un programa bien estructurado? ¿Significa que voy a hacer yoga? ¿Significa que voy a poner música y voy a bailar mientras hago otra actividad? O sea, la idea es poder, insisto, en bajarlo y darle forma concreta y específica, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, hablamos del cambio personal, pero también el cambio personal es algo súper abstracto. ¿Qué significa el cambio personal? ¿En qué cosas concretas, en qué conductas, en qué acciones? Si yo viviera en un reality y me estuvieran observando de afuera, ¿cómo la gente, como los que me están observando, se darían cuenta de que yo estoy, de que se está experimentando un cambio en mí? O sea, tiene que ser visible, tiene que ser medible, tiene que ser cuantificable. Los psicólogos hablamos mucho de la palabra de cómo operacionalizar, es decir, esta idea llevarla a acciones concretas, ¿no? Entonces, bien específicos, no generales. Es como, ¿qué conducta? Imaginarme a mí haciendo algo en un lugar específico, en un momento específico. Si quiero incorporar la actividad física en mi vida, a lo mejor, de acuerdo a las características individuales de cada uno, hay mejores momentos en el día para hacerlo. Algunos, los médicos a veces recomiendan algunos mejores momentos, pero también depende de la persona, de cómo ella funciona, de sus rutinas, ¿no? De cuándo está como más activa, cuándo no. Qué momento es más específico, ¿no? Que sea realista y que sea posible. Y con esto, yo no solo me refiero a no estar fantaseando, sino que hay una idea bien importante, que es como, si yo nunca he hecho actividad física, ¿ya? Plantearme a lo mejor que hacer actividad física tres veces por semana, a lo mejor es una expectativa a lo mejor poco realista. Una expectativa realista sería, o un objetivo realista sería, cualquiera que implique, para mi gusto, un avance o un cambio respecto a mi estado anterior. Por eso, muchas veces nosotros, cuando alguien llega a la consulta y quiere hacer como algún cambio, algunos psicólogos que son más conductistas, le dicen, ya, hazme un registro durante la semana de todas tus actividades, de lo que tú realmente ocupaste tu tiempo. Realmente, si vistes tele, si descansaste, si comiste, si miraste el techo y estabas pensando, si te duchaste, si te diste vueltas. Es súper, es una lata a veces hacer eso, pero es súper útil porque me muestra cuál es mi realidad, cuál es mi rutina. Y cualquier propósito que yo me imponga o desee, tiene que usar esa realidad como punto de partida. Y a partir de ahí, cualquier cambio, cualquier mínimo cambio, puede convertirse en una meta que va a ser realista. Y por eso yo decía, si nunca he hecho actividad física, a lo mejor el hacerlo un día, durante 10 minutos, durante 15 minutos, ya es un avance. Si lo que cuesta acá es mantenerlo, pero tiene que ser realista. Que sea gradual, poco a poco, es decir, parto quizás proponiéndome una vez a la semana y no tres. O también esto tiene que ver con que a veces nuestros propósitos incluyen muchas cosas. Es que quiero hacer actividad física, quiero dejar de fumar, además quiero ponerme a estudiar, además me gustaría mejorar mi relación de pareja. Y abrimos un abanico que está como abarcando muchos aspectos o muchas áreas de nuestra vida. Entonces es importante de pronto decir, no, voy a partir con un cambio. Y cuando yo lleve unas tres, unas cuatro semanas, o cuando ese cambio se haya consolidado, se haya estabilizado, ya me sea fácil, ya sea como automático en mi vida, y solo entonces recién voy a proponerme un nuevo cambio, algo distinto, la gradualidad. Y que ese objetivo también esté dentro de mi campo de operaciones, como dice acá. Porque a veces uno dice, ya lo mejor voy a hacer todo lo posible por mejorar mi relación de pareja, o mis relaciones familiares, y de pronto uno está poniendo el foco en el otro y no en uno. Mi campo de operación soy yo. Lo que yo hago. Si yo digo, no soy cariñosa, ¿qué significa no ser cariñosa? Que no pregunto cómo te fue, o que no abrazo, o que no expreso afecto, ¿no? Tengo que partir por mí, por las conductas que yo hago. Y en la medida que yo cambio esas conductas, estas conductas van a impactar y van a afectar a la otra persona. Puedo cambiar mi modo de pensar, puedo cambiar mi modo de ver las cosas. O sea, puedo cambiar lo que está dentro de mí, y puedo cambiar mis conductas, porque mis conductas son las que están en este campo intermedio entre la otra persona y yo. Entonces, cualquier objetivo que uno se plantee, ojalá siempre tenga que ver con uno, con lo que uno sí puede hacer. Y finalmente, que me motiven. O sea, aquello que yo me estoy planteando, tengo que sentirlo como una necesidad. Y eso a veces cuesta, porque nos formulamos muchas, muchas, hoy dice que se va a terminar en diez minutos. Muchas de las cosas que nos planteamos, perdón, me desconcentré, porque estoy viendo que el tiempo va pasando, ¿no? Pero me tiene que motivar. Es decir, que me tengo que plantear cosas que para mí realmente sean necesarias, y eso te implica conectar con lo que uno efectivamente necesita. Dentro de este contexto, hemos visto como yo me planteo las cosas, y después una gran dificultad o aspecto que hay que considerar es que sí o sí, sí o sí, porque si no hay cambio, tenemos que actuar. Tenemos que superar esta etapa de contemplación, que tiene que ver con las etapas de cambio, y que puede durar años. A veces una persona lleva años pensando que hay algo que tiene que cambiar y no lo cambia. Hay que dejar de pensar y hay que actuar. Una vez que tenemos definidos nuestros metas, nuestros objetivos, tenemos que pasar de la idea a la acción, salir de esta zona de confort, salir de esta pasividad. Y el momento para actuar es ahora. Es decir, si yo dije ya mañana a las 3 de la tarde, mañana cuando sean las 3 de la tarde, en ese preciso instante, es cuando yo tengo que decir ya, ahora es el momento en el que yo puedo hacer algo para cambiar. No va a ser después. Y en ese sentido, también es importante tomar conciencia como de las dificultades que a veces implica cambiar, que implica pérdidas. Implica pérdidas. Es decir, implica dejar de hacer algo que yo he hecho. Moverme y salir y realizar actividad física significa a lo mejor no solo salir de la zona de confort, sino que implica un esfuerzo físico, implica trabajo. Si yo me propongo estudiar o estudiar más, significa que voy a tener que ocupar un tiempo estudiando, haciendo un esfuerzo, y voy a tener que postergar alguna otra actividad que me gratifica en lo inmediato. Como ser conscientes de eso también. Como ser conscientes de lo que podemos ganar, y muchas veces lo que vamos a ganar puede ser un resultado a largo plazo, pero lo que vamos a perder puede ser un beneficio que estábamos teniendo en el plazo más inmediato. Entonces es reimportante preguntarse qué es lo que de verdad necesito. ¿Quiero hacer actividad física o quiero ser mejor persona? Como sea que cada uno lo operacionalice. ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido para mí? Si yo no lo conecto con una necesidad, no va a pasar nada, absolutamente nada. Pillarse las miles de excusas que uno se da, porque a veces también hay miedo a cambiar. O de pronto uno lo posterga porque a lo mejor tiene miedo o piensa que no va a conseguir los logros o las expectativas que se está planteando. Entonces empezar a observarse y empezar a pillarse uno mismo cuáles son como estas excusas que me estoy dando. Porque esas excusas nos están haciendo, de alguna manera nos están mostrando los obstáculos. Obstáculos que pueden ser internos o pueden ser externos. La confianza en mí mismo, que creo que yo soy capaz de hacer o no, es algo más interno. Pero a veces hay obstáculos externos, porque de pronto yo digo ya, voy a empezar a preocupar más de mí misma. Y digo ya, efectivamente, tomemos el equipo del tema de la gimnasia. Voy a empezar a hacer gimnasia. Significa que para hacer eso en la casa voy a tener que dejar de hacer otras cosas que hacía. Y a lo mejor otros se van a ver afectados porque yo dejé de hacer cosas que hacía y ahora estoy haciendo otras. Y a veces los otros también, de alguna manera, bien inconscientes, pueden actuar un poco como obstáculos porque se van a resistir al cambio. Todos nos resistimos al cambio. Algo de esto yo ya había dicho porque me voy a ir apurando un poquito el tema de no postergar. Ojalá no postergar. De verdad, en el momento en el que yo me doy cuenta que yo me había propuesto ahora hacer algo, tomar conciencia de que si yo lo postergo, sigo donde estaba. Está tu cubo. No hay otra. Y esto es bien típico. Mañana empiezo mañana. Porque el cumpleaños de mi amiga no era el mejor momento para empezar la dieta, así que mañana empiezo. Para las fiestas navideñas tampoco era el mejor momento. Empiezo el primero de enero. El primero de enero quedaron cosas del día anterior que eran todas calóricas. Y las vuelvo a comer. Tampoco es el mejor día. Entonces, finalmente se requiere de mucha fuerza de voluntad y hacerlo ahora. Y esto con esto un poco también ir cerrando. ¿Por qué es tan difícil? Pasar de la idea a la acción implica cambiar hábitos. Y los hábitos son conductas automáticas, inconscientes, que se han establecido, que se han consolidado dentro de nosotros y son automáticas porque así no nos quitan energía. ¿No? O sea, hay muchas cosas que uno hace de manera automática para que no implique un desgaste energético para el organismo. Entonces, cuando yo voy a incorporar un cambio en mi vida, yo ese cambio que quiero incorporar, esa actividad nueva que quiero realizar, tengo que repetirla. No hay otro camino. Tengo que repetirlo. Tengo que repetirlo. Tengo que hacerlo una vez. Tengo que hacerlo otra vez. Porque ese es el único camino para que neurológicamente también se construyan, se establezcan nuevas conexiones que permitan que esa nueva conducta o ese hábito se consolide, se estabilice y empiece a ser también automático y no nos desgaste como nos desgastaba al principio para hacerlo. Sin embargo, a pesar de la repetición, no ser rígido. Cuando no lo hago, poder mirar por qué no lo hice y tener una mirada comprensiva. No juzgarme. A ver por qué no lo hice. ¿Qué pasó? Porque eso me va a entregar información respecto a cómo tengo que hacer las cosas para que sí me resulten. ¿No? Mucha paciencia y tiempo. Hay hábitos que se adquieren con más rapidez que otros. ¿No? Hay hábitos... Yo recuerdo, acá yo encontré que habían cambios que se consolidadan en un mes. Yo, a través de otra persona, tenía entendido que los hábitos, una vez que uno llevaba unos tres meses en que ya lo estaba realizando como de manera, con cierta continuidad, ya se empezaban a consolidar. Pero lo que tiene que ver con características personales, de personalidad y de funcionamiento, puede requerir seis meses, un año, por lo menos. ¿No? Y finalmente, siempre que hago un avance, por pequeñito que sea, registrarlo, verlo, y premiarnos, premiarnos. O sea, si hay algo que yo no he hecho y que ahora sí estoy logrando, de verdad premiarme. O sea, esto me cuesta. ¿Qué voy a hacer entonces cuando yo logre hacerlo y reconocerlo? ¿No? Así que nada, podemos, los minutitos que nos queden, hacer algún comentario que no sé mucho cuántos van a ser, pero el mensaje es ese. rapidito, corto, que logren llevar a cabo este año todos sus propósitos. ¿No? Siempre el punto de partida es operacionalizarlo lo más posible y de alguna manera ver cómo yo instalo ese deseo, cómo lo traduzco a conductas concretas, pero cómo lo instalo en mi vida cotidiana, en mi rutina cotidiana. ¿En qué momento? ¿En qué espacio? ¿En qué lugar? ¿En qué momento? ¿Cuál es el momento donde puede ser más fácil algo? ¿No?